Vamos a echarles una rola viejo, una rola, a ver un aplauso para el Grupo Samurai Que se oiga bonito Un tema del señor Joan Sebastián Y esto es, El Perdedor Es claro que si dice, un gol ¡Manos arriba a todos! Yo llego a mi perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdido Estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rotado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdido Estoy llorando y ese milagrito es un tiempo ¡Manos arriba a todos! Tú eres el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor No es la emoción, no es el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Me agradezco la emoción ¡Manos arriba a todos! ¡Manos arriba a todos! ¡Manos arriba a todos! Siempre había cortado Pero lo que más me duele ¡Uh! Es vivir sin tu amor ¡A ver, todos! Duerme tanto, pero duele el alma Duele tanto el corazón ¡Hey! Utilizad,求 tantos lembrados Y con mi dolor y todo Hoy me agradezco la atención ¡Hey! 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 ¡én! ¡Uh!